Recordemos que esta semana, antier, por la tarde se registró una balacera en el centro comercial Ars Pedregal, aquí en la Ciudad de México. El resultado, dos ciudadanos de origen israelí fueron asesinados. Uno de ellos murió al lugar, otros se lo llevaron al hospital, ahí murió. Uno de ellos, Alon Azulay, contaba con permiso de residencia temporal que le entregó el Instituto Nacional de Migración en México y un permiso para trabajar en el país. El asunto es que este hombre resultó ser un peligroso delincuente, no cualquier cosa, no era cualquier delincuente, era un integrante de la delincuencia organizada israelí con nexos aquí en México. Ya había estado detenido en México, fue deportado a Israel, allá estuvo preso y venía de regreso. Entonces, bueno, pues al parecer, bueno, no al parecer, recordemos que en medio de esto una mujer aceptó haber participado en los hechos, fue detenida, dijo que había sido pasional, ya resultó que no fue nada pasional. Esta tarde aceptó Esperanza G, de 33 años, detenida, que le pagaron 5 mil pesos para dispararle a los israelí. El punto es que el secretario de Seguridad Pública en el país, Alfonso Durazo, ha salido este día, esta mañana, a reconocer que los delincuentes que murieron en esta plaza comercial aquí en la Ciudad de México son delincuentes con antecedentes internacionales, pero que tienen vínculos con delincuentes en México y que no había una ficha roja de alerta que emite la Interpol y que esto, pues, confirma que había un vacío de colaboración bilateral, en este caso con el gobierno israelí, para, pues, identificar que dos delincuentes israelí se estaban operando ya en México. Y esto abre un montón de cloacas del pasado, no tan, no tan pasado, ¿no? Este, por ejemplo, el senador, hoy senador Miguel Ángel Mancera, que es jefe de gobierno de la Ciudad de México, aquí lo dijimos en esos micrófonos, este, cada vez que le preguntaban, oiga, y la delincuencia aquí está asentando sus reales, ya no, 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 aquí hay narcomenudeo y algunas bandas como la del Ojo, Centláhuac, pero ya es lo más grave aquí, no, la ciudad, no, ¿cómo no? Por supuesto, como si la Ciudad de México fuera una isla, ¿no? Un planeta diferente, ¿no? La Ciudad de México se ha convertido hoy, de manera más visible, en un centro de operaciones real de la delincuencia organizada al más alto nivel, como otros estados de la República que ya tienen años con esta circunstancia. Y la autoridad hace dos cosas, o lo niega, o, este, lo lleva todo a estadísticas, y si no aparecen sus estadísticas y en su PowerPoint, entonces no existe, ¿no? Eso es falso, el problema sigue creciendo, y lo que pasó en Plaza Arts es mucho más que un hecho aislado, es un tema muy complicado, muy delicado. Hay una, pues, historia larga, larguísima, que parece como de película, pero no lo es. La historia de la fundación del Estado israelí, el Estado de Israel como país, es una historia muy interesante, es una historia marcada por temas muy polémicos hasta la fecha. El Estado judío, pues, el siglo pasado, por allá de los 50, los 60, toman una decisión fuerte con el apoyo de los Estados Unidos y regresan a pelearle territorios que estaban ocupados por miles de años, por los árabes, concretamente por los palestinos. Este, me estoy saltando muchísimos detalles, porque es una historia larguísima y probablemente esté fallando en las fechas, pero, básicamente, esa es la historia. Y, después de esto, pues, la guerra ha sido brutal, encarnizada. Este, llegaron, recuperaron los terrenos, ¿no? Los territorios fundan su país, Israel, y desde entonces, pues, hay un conflicto de gran escala con el pueblo árabe. Y el poder económico de la comunidad judía internacional le da este impulso de nacimiento a Israel y desarrollan un gran sistema armamentista, un gran ejército, uno de los más poderosos a nivel mundial. Es poderosísimo, están súper bien entrenados. Y, además, como todos los gobiernos, excepto el mexicano, tienen, los países desarrollados, tienen un sistema, un cuerpo de inteligencia. Como el Estados Unidos tiene la CIA, o el FBI, y los rusos tienen a la KGB, y este, y los, los ingleses tienen al MI5, ¿sí? Y los franceses tienen a, ah, se me fue el nombre de los franceses. Bueno, este, el, los israelíes tienen a la Mossad. Y la Mossad, ahí, no les estoy contando, este, nada al aire, ¿eh? Hay que leer. Si no les gusta leer, ahí voy con mi recomendación de Netflix, ¿eh? Bueno, son, hay una serie, hay un documental en Netflix, se llama El Mossad. Chéquenlo, denle una checada. Y son testimonios de ex agentes del Mossad. Nunca aceptan nada, pero cuentan cómo participaron en operaciones de liquidación de delincuentes y de enemigos del régimen en cualquier parte del mundo. Así, llegan, se infiltran, pum, los matan y se salen. No estoy diciendo nada, ¿eh? Nada más hay un antecedente. Ahí se los recomiendo y se los dejo a su consideración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!